hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal hormiga tv soy alejandro silva quiero informarte que twitter reabrió este jueves el proceso de solicitud de verificación de cuentas luego de ser pausado en noviembre de 2017 si quieres que tu cuenta tenga la insignia azul debes pertenecer a una de las categorías asignadas por la red social como gobierno deportes entretenimiento periodistas entre otras además debe demostrarle a twitter que eres una figura notable o que representas o estás asociado a una persona o marca reconocida en pocas palabras si no eres famoso no pierdas tu tiempo en postularte a este proceso de verificación si te ha gustado esta nota pues dale like suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que te mantengas informado del aspecto tecnológico acá en nuestro canal de hormiga tv amigos será hasta la próxima y y y y